En este nuevo vídeo de Edu Falcón, el cual lo voy a hacer con un formato un poquito diferente, vamos a ver la captura de dos magníficas hurtas. Bueno, habéis visto esa pedazo de hurta que Edu ha conseguido a la caída, el cual ha bajado a una profundidad de unos 25 metros de profundidad. Y ahora os lo voy a poner en cámara lenta y explicando un poquito para que lo podáis apreciar mejor. A ver qué os parece este nuevo formato de ver los vídeos. Aquí vemos cómo va llegando al fondo, al lado de ese escantil, y está lleno de pescado. Ahí a la derecha vemos una corvina, la cual se asusta, y detrás aparece la hurta. También a la derecha abajo vemos un sargoburgo y muchos otros forriquetes. Pero Edu se fija en esa hurta y le da un disparo perfecto. Aunque lucha un poquito ahora en el fondo, pero vais a poder ver que cuando llega a superficie la hurta, llega totalmente muerta. Vemos ahí como Edu estaba luchando un poquito para que la hurta no llegara a meterse dentro de la cueva. Veis allí al fondo se ve un poquito tierra. En esta zona tenemos mucha plataforma y nos podemos alejar mucho de costa. Mirad. No le ha soltado ni carrete, se le ha llevado para arriba directamente. Llega totalmente muerta. Es preciosa. Bueno, ahora en esta segunda parte vemos como Edu está bajando también en una zona sobre unos 25 metros. El pescado ahora se va a colocar a las peras, escondido detrás de esa visera que vemos ahí, colocándose a favor de la corriente. O sea, él está mirando hacia donde va la corriente. Por lo tanto, el pescado le tiene que entrar nadando contra corriente, que es la forma que a mí me gusta más y supongo que será la más idónea. ¿Qué os parece? ¡Qué pedazo de hurta! Aquí nuevamente lo pongo. Vemos como Edu se queda mirando a la izquierda a un sarguburgo que se está cruzando de la piedra a la izquierda a la derecha y cuando vuelve a mirar para adelante, ahí vemos la hurta que viene nadando contra corriente, vemos el alga como se va hacia donde está la hurta y consigue ese pedazo de disparo. Y ya nuevamente corto el vídeo. Pues nada, espero que os guste este vídeo, espero que os guste esta nueva forma de editarlo, comentándolo y un poquito más rápido enseñando lo importante y además indicando algunas de las técnicas que os pueda gustar. Y espero vuestros comentarios. Adiós. Espero que os guste, muchas gracias. ¡Cные Facebookas deirsiniz! ¡Gracias de